Habitantes del planeta gamer, como se encuentran el día de hoy, sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Mafia 2 Y vamos a continuar desde donde nos quedamos en el capítulo pasado Donde regresamos a América después de estar en la guerra en Sicilia o no sé dónde Y pues, como ya no tenemos de qué vivir, tenemos que conseguirnos unos trabajitos sucios, trabajitos sucios Mierda Mike, podrías lavarte las manos de vez en cuando, ahora necesito un puto baño Que he estado trabajando, los currantes a veces nos manchamos Además acabo de limpiármelas ¿Con qué? ¿Con el puto baño que usas para limpiar el retrete, sucio cabrón? Calla, ¿qué pasa contigo? ¿Eres del departamento de sanidad o has venido a hacer negocios? ¿Negocios? ¿Pues mismo? Este es mi amigo Vito, Vito este es Mike Bruschi, no le des la mano, no tengo tanto jabón en casa Encantado Vito Vito y yo somos viejos amigos, acaba de volver de Europa y necesita dinero Te puede ayudar con tu problema de suministro, yo respondo por él Ajá, muy bien Yo te conto lo del negocio auxiliar, ¿no? Sí Mira, solo quiero coches normales, nada llamativo Te llevas algo por cada coche, acepto los que pueda desguazar Pero no traigas a la poli, ¿vale? Si te siguen aquí, no tengo ni idea de quién eres, ¿entendido? Bien Maldición Mike, has tocado mi abrigo con tus manazas sucias Me costó una fortuna Vale, cálmate o te las meteré por el culo, mariquita ¿Sabes lo que cuesta la tintorería hoy en día? Mucho, ¿y quién sabe si esta porquería? ¡Maldición de ya! Escucha Vito, hoy necesito un Walter Coupé Tengo clientes que buscan piezas, pero no encuentro un coche Porque no tienes idea de dónde mirar Cuando paso por Hunter, siempre veo uno aparcado en frente de un bar Creo que el sitio se llama The Lone Star Pero eso es un barrio negro, voy a llamar la atención Mira, te daré 350 pavos por él, vale la pena el riesgo, ¿no? 400 Muy bien Mientras tanto te enviaré la factura de la tintorería Vale, cambiaré de dirección, maldita rata Oye, pon atención, este es tu estreno, por así decirlo Intenta no joderlo, ¿vale? Claro que no, déjame ir a la misión Vale Una fusca, muy bien, eso es bueno Claro tío, adelante Venga, vea por esa chatarra vieja de ahí Y esta parte me recuerda al San Andrés Es exactamente igual que en el San Andrés Te dan tu primera pistola y te ponen a probarla con el... Con el coche Y también, si le das en el tanque de la gasolina, explota ¿Qué gasolina en ese trasto? Me he acordado de un chiste de polacos, pero voy a dejarlo Ah, sí, eso me recuerda Que te den Vale, basta de disparar Tenemos trabajo Claro que sí Vámonos ¿Para dónde? No me ponen en el mapa para dónde Entonces qué Entonces qué Esta vez voy a tratar de no chocar Ah, chihuahua, es este radio en el que hay bien bordo No atravieso la ciudad Pues yo nada más voy a seguir la rayita roja A mí me vale Voy a seguir la rayita roja y voy a tratar de no chocar Vamos por aquí Aquí a la derecha Claro, ya sé Joe Tengo el radar Yo sí tengo GPS No soy anticuado como tú ¿Qué tal la vuelta? Bien, aunque me iría mejor con algo de pasta Qué prisa Ya sabes que el dinero no da la felicidad Nárgate de una puta vez Solo te estoy tomando el pelo No te preocupes por el dinero Este trabajito no es más que el principio Sí, eso dices tú, muchacho Eso dices tú, muchacho Ah, que la chistosa Ya me van a multar Miren, aquí este es el truco Cuando te van a multar Te frenas Para que baje el oficial Y cuando bajen los oficiales Hazle, pisas Y adiós Ahí se ven Ahí se ven Y de aquí a que ellos se suben a su coche Y le aceleran Pues tú ya te escapaste Me escapé Así de fácil Eso es cuando tienes una estrella De putísima madre ¿Por qué te preocupas? Son animales No hacen más que vender droga Y matarse entre sí Uy Espérense, espérense, espérense Ojo Por aquí Claro que sí Vámonos Ya cállense A ver Joe ¿Qué parte de yo tengo GPS No entiendes? Vamos por aquí Ah Ah Que caray Con este doblaje español Aguas policía Que me lo tuerzo Me lo tuerzo Si soy capaz de torcérmelo Bueno ahorita no Porque nada más tenemos una pistolita Que no la hace Pero Ya al rato que tengamos Nuestros reflazos Y metralletas Y todo Esa es otra cosa De las que me gustan De este juego de mafia Sale Déjame Es otra de las cosas Que me gusta De aquí Del juego de mafia Que Si tú Vas a asaltar una tienda No solamente asaltas la tienda Sino que te quedas Con todo lo que había en la tienda Aguanta 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 Oye Este negrito Si el arma Si el arma Si el arma El negrito No es como el del sombrerito No es como el del sombrerito Este si Ah sáquese 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 Para que le duela Hasta a tus hijos Vámonos De aquí Y Vamos a robarnos el coche La tuya Vamos a escondernos Y hay que sacar La fusca Ah Si lo maté A ver Donde hay otro Que onda Le están dando Al coche Aguantense A ver Por ahí está Ahí estás Plomazo en la jeta Donde está el otro Ahí viene Ahí viene Oh que la chistosa ¿Quién más? ¿Quién más quiere? ¿Ya? ¿Se acabaron? Para eso me servían Para eso me servían Ah mira Nada más tiene una O sea Así como no quieren Que se roben los coches O sea Ya Los ponen muy fáciles De robar Ah caray ¿Qué onda con estos vatos? Aguantense 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 Sé que me pude Haber ido Con el coche Ya Pero Siempre es más fácil Matarlos Estando aquí Aparte me gusta Disparar Así que Ah Precarga Vito ¿Por qué te cargas A la derecha? Aparte me gusta Disparar Así que Me quedo A los Plomazos Yo no le sacateo A los plomazos Esto Este juego De mafia También Eso es una ventaja Que tiene Que no tiene Auto Autofocus O sea Cuando Cuando tú le apuntas A un Personaje O presionas El de apuntar No te apunta Automáticamente Al personaje Sino que Tienes que dirigir Tú más o menos Hacia donde está El personaje Si no Olvídalo Cosa que En el GTA No pasa En el GTA Tú apuntas Y automáticamente Te le apunta Al mono O sea Está más fácil Vámonos Vámonos aquí Cállate Radio Vamos 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 Oye Qué chistosa Forma de este coche Mira Tiene dos ventanitas En la parte de atrás Como avioncito Muy en mi Ramflita En mi ramfla Vámonos por acá Ay Hijo de la Agua señor No Pobre negrito Ya me lo eché Pobre negrito Lo planché Contra la pared Pero Ni modo Un accidente Don Perdóneme Perdóneme usted Vámonos por aquí Por aquí No te da otro tipo De música Algo de Skrillex Algo acá Chido No Para escuchar Mientras estás En la persecución Algo de Skrillex Estaría chido Para la persecución Vámonos aquí Por aquí Por aquí Uf Por aquí Oh Ya le estoy agarrando La onda Esto de las vueltas Me está persiguiendo A mí la policía No está persiguiendo A los negros Y yo digo negros Indiscriminadamente O sea Aquí en México Para los que no sepan O sea Aquí en México A la gente Se le dice negro Pero no se les dice De forma Racista No O sea Les decimos Que onda mi negro Pero Acá de compañeros A los chinos A los que están chinos Del cabello Les decimos chinos O si son de China También les decimos chinos No A los que son Morenitos Les decimos Prietos O negros Aunque sean morenos Nada más O sea Se habla Más indiscriminadamente O sea No es por Racismo Ni nada Sino que Aquí en México Así Así se suele utilizar Y lo aclaro Para que otros No vayan a decir No Este es bien racista Les dice negros A los negros No 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 es racismo Así En México Es este Es normal No Es normal Y no Y no es por racismo Ni se dice Discriminando a nadie Vámonos Por acá Oh No Macayú A ver Acelera Triste coche Menso A ver Por aquí Miren Aquí hay una tienda de armas Si yo me bajara A esta tienda de armas La podría asaltar Y llevarme todo Así Todo Absolutamente Todo lo que hay En la tienda de armas Saquearla toda Pero 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 Ahorita No creo que pueda Contra el viejito de la tienda Porque Resulta que el viejito de la tienda Tiene una escopeta Que en cuanto tú sacas un arma ¡Sas! Te tira un plomazo Entonces necesitas un arma más Rápida y certera Como una escopeta Ahí está el coche Papacito Charlando de cacas En pocas palabras Hablando pura caca Genial No hay manchas Limpio ¿De dónde sacó el dinero Para comprarlo? Seguramente lo robó Pero está bien ¿Cuánto dije que te iba a dar? 600 Me gusta tu amigo Joe Aquí tienes tus 400 Pásate otra vez por aquí Y haremos más negocios Claro Nos vemos Mike Volveré por aquí muy pronto ¡Ai la vidrios! ¡Ai la vidrios Mike! ¡Ai la vidrios Mike! Muy bien Vámonos de aquí ¿A dónde vas Joe? No estés haciendo tarugadas Por favor Por favor No estés haciendo mensadas Vámonos de aquí Vámonos de aquí Joe Ahora ¿A dónde tenemos que ir? Esto Esto es otra cosa Que tiene diferente Este juego a A Grand Theft Auto ¿Saben? O sea aquí Si En Grand Theft Auto Tú haces una misión Del modo historia Y te aparecen las misiones Del modo historia Pero es opcional El que El que la pongas En el mapa o no Aquí por defecto Ya te pone en el mapa Lo que tienes que hacer Y casi que Te obligan a que sigas El modo historia O sea no te dan Mucha libertad De que vayas a hacer Algo en modo libre Voy a atreverme Voy a atreverme Creo Armársela de tos al viejito A ver si puedo A ver si puedo Una Dos Tres Aguas 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 No aguanta 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 Yo no fui Recibido Yo no fui Yo no fui Central Perseguimos a un sospechoso Recibido Ay si me vio Sáquese de aquí Espérate Espérate Ya Quita eso Ya se como se juega Recibido Vámonos de aquí Agente abatido Agente abatido Disparadle Vámonos 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 Corre yo Vámonos de aquí Oh y si le gané al viejito Que buena onda Vámonos Y con una pistolita Claro que si Voy a coger la autopista No nada más Nos está persiguiendo la policía Vámonos A ver Ustedes acá Chismorreando Y se les olvida Que nos está persiguiendo La policía ¿Verdad? Miren Del lado derecho Nos aparece una placa Que dice Que nos buscan Y nos aparece Una hojita Que dice Que nos buscan También Eso significa Que la policía Ya tiene identificadas Las placas del coche Las placas del coche La placa significa Que tienen identificada La placa del coche O sea que nada más Con ver el coche Ya nos va a perseguir La policía Como ahorita Acaba de ocurrir La otra El otro papelito Significa Que ya conocen Cómo somos Por eso El policía Dio nuestra descripción O sea Ya nos conocen Cómo somos Y si nos ven en la calle Nos van a Nos van a atrapar Para eso Hay que cambiar La matrícula Y para eso Hay que cambiarnos De ropa Para que Se quiten Esas dos Cosas Oye ¿Dónde puedo aparcar Sin que pase nada? No quiero dejar El coche En la calle Aparca el coche En el garaje Junto al mío En estos tiempos Las calles Están llenas De delincuentes Sí ¿A dónde va a parar Sí ¿A dónde va a parar? Eso de que se roben Los coches Está crítico La neta Puro ratero En esta ciudad Vámonos Vámonos de aquí Miren Ya me salí del coche Y ya no está la placa Porque ya no estoy En el coche Pero sigue estando El de Se busca De que me buscan A mí Entonces Hay que Hay que cuidarnos De eso Vámonos por aquí Sube Joe Sube Te invito Te invito a mi depa Vámonos Si tienes hambre Hay algo de comida En la nevera Y la nevera Está por ¿Tienes hambre Vito? Coge lo que quieras De la nevera Ya me dijiste O sea ¿Por qué me lo repites Dos veces? Sandwich Cober y beber Cura las heridas Entonces ya comí Y ya me curé Listo Ya comí Ya bebí Ya me voy de aquí Pues sí ¿Quién sabe Que hará un sofá En la cocina? Pero A los del juego Se les ocurrió Que había Un sofá en la cocina Para que puedas Hacer del baño Aquí luego Luego Mira Aquí te bañas Aquí te lavas las manos Y Aquí te zurras Mira Aquí te zurras Listo Ya zurré Vámonos de aquí Ahora me puedo acostar Aquí en la cama A dormir Hasta ahorita No he encontrado Ningún coleccionable O sea Que no los estoy buscando Pero no hemos encontrado Ningún coleccionable De los que yo les había Comentado Y eso es bueno Porque no son aptos Para menores Y tampoco son aptos Para YouTube Esa es otra Joe Suena el teléfono Contesta Con una fregada ¿Sí? ¿Bueno? Palacio del placer Palacio del placer de Joe A la habla Vito Vito ¿Por qué no viniste Anoche a casa? Me tenías muy preocupada ¿Mamá? No sabía que tenías El número de Joe ¿Desde dónde llamas? ¿Has hablado ya Con el señor papalardo Para que te dé trabajo? Sí Me dijo que fuera hoy A verlo Espero que tenga Trabajo para mí Vale Vito Suerte Mi bambino Vale Adiós mamá O sea Que quieras o no Para que la mamá No se preocupe Vamos a tener que ir A hablar con ese tal Papapala Papapalardo Papapalardo Vámonos Abre la puerta Y al parecer Ya se nos quitó El de se busca Eso Debe ser bueno ¿No? No sé si ahorita Que salga a la calle Se me vuelva a poner A ver señor ¿Cuál es el pun? ¿Cuál es el pun señor? ¿Que no le gusta Frank Sinatra ¿O qué? ¿Si es Frank Sinatra? Suena como Frank Sinatra Let it snow Let it snow Let it snow Vámonos A nuestro coche Y Ay todavía lo buscan Al coche Aguas Aguas Oh mira Le atiné a la cancioncita Híjole Me lleva No 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 Me bajo del coche Mejor Porque Si no Oh ahí viene otro Con una fregada A ver A ver Vamos a poner el mapa Ah caray De aquí no se pone De acá Aquí hay una tienda de No Pero la de ropa No es la que me interesa Es esta Hay que ponerle aquí Para Para Ir a arreglar el coche Y que ya no No lo estén buscando Si le puse Si le puse Si si le puse Es que Automáticamente Cuando te están buscando El coche Te ponen las Derecho A ver si no me ves El policía Que está ahí No me veas No me veas No me veas Por favor No me veas Me está viendo Me está viendo Acelera Acelera Písale 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 Vámonos Vámonos A la fregada Vámonos Aguas 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 Híjoles Híjoles Pásale Por acá En contra Avientate En contra Híjoles Si me alcanzaron A ver Ahora Es por aquí Es por aquí No he No he oído Que den el reportaje El reporte De que ya me encontraron Así que eso es bueno Agua señor Que estoy Tengo prisa No Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Si alcanzo a entrar Ahí está Alcancé a entrar Muy apenas Muy apenas Alcancé a entrar Dirán ustedes ¿Por qué no salió Y ese robó otro? Porque este es mío Por eso Porque este es mi coche Y me gusta A ver Vamos a ponerle Aquí así E Vamos a ponerle Una P Vamos a ponerle Estos son números Estos son números A fuerzas Ah no Vamos a ponerle ¿Dónde está la IC? ¿Por qué no llega rápido A la IC? O P Q R S Eh ¿Podré ponerle Con el teclado? No No se puede Con el teclado No se puede Con el teclado Vamos 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 Apúrate 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 J I EPSI X W U T S R U P EPSIL Ay no me alcanza Bueno vamos a ponerle EPSIL 1 Así Esa es la placa La placa chida Vamos a arreglar el coche Ah caray No si sale cariñoso Sale cariñoso Así que mejor Lo dejamos así Porque si sale cariñoso Yo no era compa Y no nos cobraba Que mala onda Que mala onda Mono Que mala onda Vámonos por acá Ah Aguas Aguas Oh Lo choqué Y no me dijo nada Quepex Quepex con ese poli Hoy anda de buenas Hoy anda de buenas El poli Eso es bueno Eso es bueno Es que es navidad Saben Y como es navidad Hoy todos andan felices Y contentos O sea me pegó No le hace Es navidad A cualquiera le pasa Tiene el espíritu navideño Dentro de él Let it snow Let it snow Let it snow Vámonos Acelero Ahora por qué Por aquí De este lado Este coche Este de acá No sé si corra chido Pero se ve Se ve chido Se ve chido No sé si corra Más rápido Creo que este Que tengo Es uno de los más rápidos Que se pueden encontrar Ahorita En esta época Porque Pues durante la historia Iremos avanzando De años Y obviamente Entre más avancen los años Pues más coches salen Y mejores coches salen Ahorita estamos En los años 40 Entonces Ya después que lleguemos A los años 50 Pues habrá mejores coches Pues habrá mejores coches Pero ahorita Por lo pronto Creo que lo más rápido Que se puede ir Es a esto Que vamos ahorita O sea Casi Casi a 100 kilómetros Por hora Aguas Aguas Frenale 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 Evito Tampoco te emociones Que no estás en San Andrés No estás en San Andreas En San Andreas Vámonos Por aquí A ver el agua Mira que bonita Se ve el agua ¿A dónde íbamos? Ah sí Íbamos con el señor Papalardo El señor Papalardo El de Plaza Sésamo Aguas Policía Ah Conste Que ahora fue el policía El que me chocó No choqué Me chocaron Oficial Me chocaron Oficial Ese policía Anda de buenas Se me hace Que hasta anda jugando Los carritos chocones Ese policía Vamos por aquí Listo Abajo Subimos Este juego Tal vez no tenga Muy buenas gráficas Pero está Decente ¿No? Mira que gráficas Tan feas Hasta el grano Se le ve al tipo Mira Trae una de esas revistas Que les digo De Playboy Cierra Que entra el fresco ¿Qué quieres? Busco un tal señor Papalardo ¿Sí? ¿Por qué? Soy Vito Escaleta Mi padre trabajaba para él Y busco trabajo Así que aquí estoy Bueno Vienes al lugar adecuado Chico Federico Papalardo A tu servicio Puedes llamarme Derek Creo que recuerdo A tu padre Era honrado Pero bebía demasiado ¿A qué se dedica ahora? Murió Oh Bueno Todos tenemos que morir ¿No Steve? Claro Qué palabras de consolación Señor Gracias eh Por su sentido Pésame ¿Necesitas un trabajo? Tienes suerte Hay un nuevo cargamento Para descargar Steve te enseñará todo Ahora vete Que se me fría el filete Sígueme Pues te sigo pelón O sea Hay dos cosas de ley En los juegos de video Una Los viejitos poderosos Y la otra Los pelones Los pelones Como este Mira ¿A dónde me llevas pelón? ¿A dónde me llevas? Se lo voy a contar A quien más confía en esa le tenga Carga las cajas En ese camión Cuando acabes Te daré 10 pavos Si se rompe O se pierde algo No cobras nada Empieza ahora Y no tardes todo el día 10 dólares Por subir todas estas cajas Muy bien No me digan Que lo voy a tener que hacer De anita O sea No me digan No me digan Que no puedo correr Ni nada Vamos Vamos Vito Échale ganas Échale ganas Son 10 dólares 10 dólares ¿Aquí? Ah mira Se autoajusta la caja Eso es magia Dice La puerta está abierta Vete cuando Cuando hayas tenido suficiente Ya tuve suficiente No pienso cargar una caja más Vámonos de aquí Eso es Y puedes quedarte los 10 pavos Dije que quería un trabajo No hacer de esclavo Ya pues lárgate Echando leches Y no vuelvas a asomar la jeta Por aquí Tranquilo Puedo ganar 100 veces más Trabajando para Industrias Bárbaro Espera ¿Bárbaro? Joe Bárbaro Sí ¿Qué pasa? Mierda Nadie que trabaje para Joe Mueve cajas por 10 pavos ¿Pero qué diablos haces? Ven conmigo ¿Ma? Y así de rápido subimos Así ascendimos ¿Se fijan? Así nos De volada nos ascendieron Nada más con decir Que conocemos al gordito de Joe Conozco al gordito de Joe Y me ascienden Te sigo pelón Ya me estás cayendo bien ¿Qué pasa? No le gusta el trabajo manual ¿Qué cojones? Dice que trabaja con Joe Tonterías ¿Por qué querría mover cajas Si trabaja con Joe? Tienes que Explicármelo Chico ¿De qué va esto? Bueno Mi madre quería que te Pidiese un trabajo honrado Pero Necesito dinero Y esto no es suficiente Mujeres Son todas iguales ¿Verdad Steve? Claro No quiere que vayas con Joe ¿Verdad? Mi madre era igual Y mira en qué me he convertido Jefe del sindicato Tengo todo el puto puerto A mis pies Y estás gordo ¿Cómo está Joe? Bien Supongo ¿Cómo lo conociste? Jugando a las canicas Y al trompo Me está ayudando Y me está ayudando Hasta que me instale de nuevo Oye ¿Entiendes que una persona De mi posición Debe tener cuidado? Claro No te importará Que telefonee a Joe ¿Verdad? No Sigue ¿Dónde he puesto su número? Oh Aquí está Ya está Ya está viendo su playboy Mira Bien cochinote el pelón Por eso se quedó pelón Puede que no esté en casa Música de suspenso Sería una pena Hola Joe Oye Soy Derek Mira Tengo aquí a un tipo ¿Cómo decías que te llamas? Vito Vito Busca trabajo Y dice que es amigo tuyo Un buen amigo Solo quería comprobar que... Ajá Claro Un héroe de guerra Y todo eso Vale, vale, vale Gracias Luego hablamos Lo siento Tenía que verificarlo Joe dice que acabas De regresar de Italia Debes de ser competente Si quieres ganar más dinero Tengo un trabajo para ti Los tipos del puerto Se supone que deben pagar Una cuota mensual al barbero Pero la mitad no lo hace Necesito que alguien Les dé un toque Diez pavos por cabeza Un toque Como esos que te dan en Facebook Que no sirven para nada Ya veo ¿Y si alguien arma jaleo? Pues le das una paliza Bueno, digamos que le das una lección Que no le haga faltar al trabajo ¿Entiendes? Por eso no he mandado a Steve ¿Verdad, Steve? Sí, jefe Consigue al menos 150 pavos Y te daré 50 Solo por dar un paseo Disfrutar de la brisa marina Y conocer a gente nueva Dinero fácil, ¿eh? ¿Qué me dices? Vale Es mejor que mover cajas Vale Marcha Muy bien Muy bien Me parece perverso Me parece perverso Así de fácil Nos ascendieron de puesto Primero Primero Era el que cargaba cajas Y ahora Soy el que va a cobrar Ahora soy el que va a cobrar Pero Eso no lo vamos a hacer En el capítulo del día de hoy Lo vamos a hacer En el siguiente capítulo Yo espero que les haya gustado Este capítulo No se olviden De dejar sus comentarios En la parte de abajo De darle like al video Si les gustó Y de suscribirse al canal Si no están suscritos Recomiendenlo con sus amigos Y yo me despido Nos vemos la próxima Chao ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias!